En muchas ciudades alrededor del mundo se cuentan historias de hombres que se transforman en lobo durante las noches de luna llena. Existen libros, películas y leyendas que nunca mueren, porque siempre serán llamativos. A pocos días de Halloween aquí te dejamos algunos datos interesantes sobre los hombres lobo para crear una atmósfera aterradora. Punto número 9. Se les pueden llamar licántropos. La palabra licántropo viene de las palabras griegas lukos que significa lobo y antrofos que significa hombre. Fueron nombrados por primera vez en el siglo 5 a.C. por el historiador Herodoto, quien dijo que en la ciudad de Esitia los pobladores se transformaban en lobo una vez al año por varios días y luego volvían a su aspecto normal. Punto número 8. Fue también una enfermedad mental. En el siglo II el médico Galeno describió una enfermedad mental por la cual una persona creía poder transformarse en animal y la llamó licantropía clínica. Punto número 7. Existen realmente, aunque no como te lo imaginas. Las hipertrincosis es una enfermedad que hace que crezcan una gran cantidad de vello en el cuerpo de una persona. Suele llamarse el síndrome del hombre lobo. Punto número 6. Había juicios a los hombres lobo. Así como habían juicios a las mujeres acusadas de brujas, también lo habían a personas acusadas de ser hombres lobo. No eran demasiado comunes, pero se extendieron hasta el siglo XVII. Claro, que era el mejor culpar a las mujeres y no a los hombres, aunque fueran hombres lobo. Punto número 5. Otros animales también existían. Además del hombre lobo, en el norte de Europa surgieron muchas leyendas de personas transformándose en otros animales, como por ejemplo osos. En países donde no se encuentran lobos fácilmente se crearon otras criaturas como hombres puma en América del Sur, hombres tigre en Asia y hombres hiena en África. Punto número 4. No todos son malos. En Letonia y Lituania los hombres lobos suelen ser buenos y traen tesoros a las personas. ¿No te hace recordar un poco a la saga de Twilight? Además, mientras en la mayoría de los países se considera que los vampiros y hombres lobo compiten, en otros se dice que un hombre lobo que muere renace como un vampiro. Punto número 3. Una mordida mortal. De acuerdo a los mitos, los hombres lobos suelen transmitir su condición mediante una mordida a otra persona. Y esta idea proviene de la enfermedad de la rabia, que se transmite igual. Sin embargo, existen otras creencias sobre cómo convertirse en uno, heredarlo por los padres, ser maldecido por un gitano, ponerse un cinturón hecho de piel de lobo, tomar agua de la huella de un lobo o dormir afuera con la luna llena brillando en la cara. Punto número 2. ¿Cómo dañar a un hombre lobo? Para dañar a un hombre lobo, el mejor método es una bala de plata, pero si lo que queremos hacer desaparecer esta condición de la persona, los métodos conocidos son el exorcismo, el acónito, y perforar sus manos con clavos. Siempre según las leyendas, obviamente. Punto número 1. Francia sufrió un ataque que los popularizó. En 1760 apareció la bestia de Gaudan, que devoró a más de 100 personas. La mayoría pensaba que eran hombres lobo. Incluso se pidió al ejército y a un grupo de cazadores que se encargaran de ellos. Es probable que fueran solamente un perro muy grande o alguna cruza entre perros y lobos. Y como plus les dejaré unos datos curiosos. Licaon, el primer hombre lobo del que se conoce, de acuerdo a la mitología griega cuenta que era el rey de Arcadia y que en un arrebato de superioridad se enfrentó al dios Zeus, haciendo como es lo que se conoce como hombre lobo. Se dice que al día de hoy, y más en Europa del Este, la secta de hombres lobos aún está vigente y siguen haciendo de las suyas, secuestrando a personas inocentes y ofrendándolas a sus dioses. Con esto concluye el sexto día de 31 días de terror. Espero que se suscriban, compartan si les gustó, dale like y recuerda, nosotros somos Cobra Kai. First Strike, Strike Heart, No Mercy.